Música Bienvenido nuevamente a cada uno de ustedes a este nuevo espacio académico les damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación de Asistencia Agraria Campo Verde como siempre para nosotros es un gusto y un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes que se van conectando a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube a través de este espacio llegamos a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional para conectarnos con nuestros hermanos latinoamericanos de Venezuela, Colombia, Ecuador Bolivia, Honduras que también nos ven a estas horas de la noche ya estamos en línea con el ingeniero José Silva Anastasio él es especialista en cultivos de exportación sobre todo especialista en el manejo agronómico del cacao a pedido de muchos de los participantes el día de hoy vamos a desarrollar un curso completo respecto al manejo de cacao el día de hoy vamos a dar inicio con la producción de plantones de cacao en vivero como parte del primer módulo ya tenemos en línea el ingeniero José Silva Anastasio a quien tengo un enorme placer de conocerlo por este mes y seguramente vamos a aprovechar sus experiencias, conocimientos en esta ponencia él es especialista en manejo de producción de cultivos diversos actualmente viene asesorando cultivos en fibra y otras regiones del país sin más preámbulos yo quiero darle ya la cordial bienvenida y dejarlo con ustedes en la línea ingeniero muy buenas noches, adelante por favor escuchamos buenas noches ingeniero Mijair Razul buenas noches a todos los audientes de esta plataforma y muchas gracias hacia Campo Verde por la oportunidad de compartir estos conocimientos respecto al cultivo de cacao bien en esta primera presentación vamos a tocar el tema sobre la producción de plantones de cacao primeramente debemos iniciar por conocer el centro de origen del cacao según los especialistas este cultivo se encuentra en Perú Brasil y también es originario de Colombia tenemos varios grupos genéticos de los cuales los más conocidos están los criollos los trinitarios y los forasteros los criollos están distribuidos en Mesoamérica y norte de Venezuela y Colombia los trinitarios son originarios del cruce entre criollos y forasteros los forasteros pertenecen a la cuenca del alto y bajo y bajo Amazonas factores que determinan la calidad del grano procesado de cacao es importante conocer estos factores porque es ahí donde va a radicar el interés y el empeño que le dediquemos a todos los cultivos especialmente al cultivo de cacao dice que la genética ocupa el 50% las condiciones ambientales el 5% la post cosecha y transformación el 25% y el manejo agronómico un porcentaje del 20% el vivero las características que debe tener el vivero buen drenaje fácil acceso para el traslado de los plantones y también para evaluar la parcela sombra que puede estar cubierta por malla maya rachel al 65% bambú palmeras u otro material debe diseñarse de tal manera que las camas estén siempre orientadas de este a oeste el área es de 30 metros cuadrados 5 metros de ancho por 6 metros de largo lo cual es suficiente para albergar 2.000 plantones el tinglado los postes deben medir 2.50 metros de longitud enterrándose unos 50 centímetros bajo el suelo el techo puede formarse con varas de guayaquil cubierto con hoja de palmera u otros materiales que brinden hasta un 60% de sombra inicial se recomienda tres bolsas por columnas como se puede apreciar aquí en la fotografía las columnas deben estar espaciadas por 50 centímetros para realizar los riegos los deshiervos y otras labores preparación del sustrato y llenado de bolsas utilizar la capa superficial del suelo moer y zarandear el sustrato las raíces crecen rápido en sustratos esponjosos para asegurar un buen sustrato se debe mezclar una carretilla de arena una carretilla de compost y una carretilla de tierra agrícola aquí es señalado con rojo lo que es el compost debemos tener bastante cuidado que el compost esté primeramente bien lavado y en segundo lugar que esté bien descompuesto si no sabemos el origen del compost o no hemos hecho un análisis les recomiendo que por favor no lo deben utilizar se puede aplicar organismos eficientes que son los EM microorganismos eficaces activado para favorecer la descomposición del compost puede aplicarse también por cada cubo de sustrato 5 kilogramos de fosfato diamónico y 500 gramos de sulfato de potasio es una recomendación del instituto de cultivos tropicales las camas sobre el nivel del suelo en lo posible rodeadas de guayaquil o bambú esto es lo que les mencionaba con respecto al compost si no tenemos cuidado con el lavado y el análisis del compost vamos a tener estos problemas el llenado de bolsas es una labor muy importante debemos hacerlo en tercios y uniformizar tratando en lo posible de no dejar vacíos en la bolsa ya que el aire que queda perjudique el crecimiento de la raíz del patrón del cacao antes de poder asentar cada bolsa en el suelo debe asegurarse que el suelo quede plano uniforme limpio de piedras troncos y basura el tamaño de la bolsa eficaz que nosotros hemos utilizado en nuestro proyecto es de 6 por 10 por 0.2 milímetros con base plana el suelo debe estar bien nivelado y según el área del vivero se preparan las camas y se dejan las calles para poder caminar y realizar otras actividades aquí se observa está un poco tupido pero ya está la recomendación que hay que dejar de tres líneas para poder realizar las labores y también darle la oportunidad a la planta que se vaya desarrollando mejor obtención obtención de la samilla esto es muy importante ya que de aquí parte todo este y también el éxito que podamos tener en este cultivo un árbol élite debe ser tolerante a plagas enfermedades tener una buena producción y como mínimo cinco años de estar en plena cosecha asimismo se deben seleccionar las mazorcas más grandes ubicadas en el tronco o en el tercio inferior de las ramas principales y solo se deben seleccionar las mazorcas que han alcanzado su plena madurez debemos escoger un árbol que tenga más de 200 mazorcas producidas al año sería muy buena como dice Quim de 100 a 200 mazorcas producidas al año se considera buena y entre 50 y 100 mazorcas al año se considera regular menos de 50 mazorcas producidas por año no es recomendable para seleccionar semillas los frutos a cosechar deben ser maduros sanos sin daño de insectos y hongos luego de partir los frutos es recomendable eliminar los granos vacíos deformes que se encuentran en ambos extremos de la mazorca la semilla puede ser sembrada directamente a la bolsa o puede realizarse el germinado para luego ser repicada para la siembra directa de la semilla el sustrato contenido en las bolsas tiene que estar previamente humedecido la semilla se puede colocar en forma vertical parada con la parte más ancha hacia abajo luego de la siembra se hace un riego ligero hay que tener en cuenta que al momento de sembrar la semilla debemos cubrirla completamente en el caso de la selva se le deja un tercio sobresaliendo pero debemos considerar que haya la humedad relativa es alta hay lluvia por lo que no vamos a tener ningún problema con la sequedad de las bolsas por eso es que acá recomendamos enterrarla completamente el germinado y siembra en bolsa para este proceso se realiza lo siguiente se elimina el musílago que cubre la semilla y se mezcla la semilla de cacao con acerrín frotar la semilla suavemente sobre una superficie ligeramente áspera como un saco de yute o una malla esa malla de pescadores de color negro nos sirve para realizar este trabajo si es posible bueno aquí debemos desinfectar la semilla si o si con benlate a razón de 1 a 2 gramos por kilogramos de semilla o un metalaxil o un cupravic a dosis de 5 gramos por un kilogramos de semilla esto para evitar problemas con los hongos especialmente con fitóctora el germinado este es el germinado que les mencionaba no aquí estás sobre un yute la semilla de cacao también se puede hacer sobre hojas de plátano dice colocar sobre el suelo nivelado y humedecidos sacos de yute o hojas de plátano u otro material absorbente para luego esparcir las semillas sin musílago previamente han sido lavadas tratando en lo posible que no quede una sobre otra deben quedar completamente esparcidas y aisladas deberá ser humedecida hasta los tres o cuatro días hasta que a los tres o cuatro días perdón emita un punto blanco momento para repicar con seguridad a las bolsas incidiendo que las semillas deben ser colocadas verticalmente y cubrirlas por completo con el sustrato la ventaja de este método es la obtención de plántulas uniformes asimismo considerar que siete kilogramos de semilla para obtener dos mil plantones aproximadamente cada kilogramos de semilla aproximadamente tiene trescientas semillas nosotros para dos mil plantones hemos utilizado siete kilogramos de semilla en baba aquí se puede observar el repique ya la semilla está germinada con la puya blanca hacia abajo si lo dejamos más de los tres días o al cuarto día para ser más específico esa puya de color blanco ya se va a tornar de color marrón lo cual ya no es recomendable sembrarlo tiene que sembrarse en el mismo día recomendaciones que debemos tener seleccionar plantas que den frutos de almendras 100% blancas en el caso del proyecto nosotros hemos tenido se 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 está trabajando en el cacao blanco seleccionar frutos 100% almendras blancas para ello se deberá limpiar el musílago para identificar las almendras al limpiar con el acerrín se puede observar el color de la almendra en el caso del cacao que nosotros estamos propagando es un cacao blanco y ahí se observa a la emisión del cotiledón se deberá emplear aquellas plántulas de cotiledón color verde claro también seleccionar los plantones con cogollo de hojas verde claro y que tengan fubecencia en el brote esto más que todo es una característica que nosotros hemos tenido en cuenta para seleccionar el cacao blanco de piura ¿no? este esta coloración por ejemplo es una almendra violeta probablemente sea un CCN 51 entonces esto nosotros lo descartamos ¿no? las labores culturales los riegos deben regarse los plantones cada vez que sea necesario es decir cuando el sustrato no esté suficientemente húmedo hacerlo en forma de lluvia más no en chorro porque puede dañar la planta es aconsejable regar en las mañanas antes de que salga el sol o después que se oculta en la zona de piura como ustedes conocen es una zona de bastante calor temperaturas altas hemos realizado los riegos casi interdiarios la resiembra se debe contar con semillas germinadas dentro del vivero para poder cambiar las que estén afectadas y no germinadas así las plantas crecerán de manera uniforme y se podrá obtener suficiente cantidad de plantones para instalar esta labor generalmente se hace después de 7 a 8 días porque ya a los 7 u 8 días deben haber emergido casi el 90% de las plantas control de malezas realizar el deshiervo de forma manual cada 15 días dentro y al contorno del vivero de esta manera evitamos que nuestro cacao compita por agua aire luz y nutrientes con otras plantas debemos tener en cuenta que el enemigo número uno de nuestros agricultores son las malezas eso ya está investigado después lo siguen los patógenos en tercer lugar los insectos y en cuarto lugar los animales invertebrados generando millonarias pérdidas económicas el abonamiento se realiza la aplicación de abonos foliares como violes purines a razón de medio litro por 5 litros de agua cada 10 días por 3 aplicaciones seguidas nosotros hemos trabajado con mucho éxito estos productos organismos eficaces los cuales hay que activarlos 6 días antes y luego hay que aplicarlos a razón de 2 litros por mochila de 20 litros más adelante en los en los otros módulos hay una guía cómo preparar estos cómo activar estos organismos eficaces sustrato no adecuado generan deficiencias marcadas en las plantas mal formadas deficiencias de fierro y magnesio en plantas en viveros es recomendable la aplicación constante aquí de azufre y de zinc ya que esto le confiere un sabor amargo a las hojas haciéndola inapetente para los picadores chupadores tenemos problemas aquí por deficiencia de zinc elongación y necrosamiento de hojas por deficiencia de zinc otras deficiencias nutricionales en suelos calcáreos como se observan aquí quemaduras control de plagas en esta etapa de vivero nosotros hemos utilizado entomopatógenos lo que son eh bauberia para el control de insectos y trichoderma para control de hongos este es un producto que contiene bauberia el arrasador y lo hemos utilizado a razón de 30 gramos por mochila de 20 litros que se puede mezclar también con 20 gramos de trichoderma a razón de 20 litros de agua esto hay que aplicarlo semanal ambos productos trichox y arrasador pueden ser aplicados juntos en la mezcla realizar la primera aplicación a los 15 días después del repique y otra aplicación a los 35 días bueno nosotros lo hemos hecho casi semanal ustedes saben que es la parte más importante el cuidado de los plantones en vivero y debemos dirigir todo nuestro cuidado y nuestra atención también podemos utilizar fungicidas a base de metalaxil y mancosec a una dosis de 5 a 10 gramos por 5 litros de agua este producto es muy bueno para combatir fitóctora especialmente este hongo que se presenta en los viveros ventajas de un vivero la planta que recibe los cuidados necesarios en este periodo tiene mayor posibilidad de sobrevivir después del trasplante y se desarrolla mejor ya que en el vivero se garantiza la germinación de la semilla lo hemos visto si hacemos el germinado hay mayor cuidado y protección de las plantas asimismo se logra un mejor desarrollo vigoroso y uniforme de las plantas en poco tiempo también se controla con mayor facilidad las malezas y enfermedades preparación de la planta para su traslado a campo definitivo al primer mes de desarrollo es necesario ir regulando la sombra en el pinglado los plantones de cacao deben quedar totalmente libres de sombra 15 días antes de llevar a campo definitivo ello para aclimatar la planta se debe separar adecuadamente las plantas grandes medianas pequeñas y eliminar las plantas menos vigorosas amarillentes deformadas raquíticas y enfermas la selección debe realizarse al segundo mes de iniciado la siembra debemos evitar tener plantones con raíces que hayan sobresalido de la bolsa o cuya raíz principal esté torcida este es un ejemplo que ya todos conocemos sobre la famosa el famoso cuello de sismo también hay el rabo de chancho eso sucede por dejar mucho tiempo el cacao un vivero más de dos meses o por utilizar el tamaño de bolsa inadecuada ya dijimos que la bolsa adecuada que nosotros hemos utilizado hemos utilizado es de 6 pulgadas por 10 pulgadas no y nos ha dado buenos resultados muchas gracias gracias ingeniero le agradezco infinito por su participación continuaremos en una próxima oportunidad muchas gracias ingeniero muchas gracias 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 a la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video